Yo llevo ya 5 años en la Academia Atahuchi, soy proveniente de los interbarrios y ahí gracias a Dios se me dio la oportunidad de que la Academia me dé una beca para poder entrenar aquí en esta Academia muy hermosa. Estos dos años que ya venimos jugando en la primera A, muy bueno para mí y para todo el equipo porque nos vamos formando de mejor manera y tenemos competición. Gracias a Dios se me dio la oportunidad de ser convocado para el sudamericano y fui uno de los más prestigiados que tuve la oportunidad de estar de titular y de mostrar lo que venimos trabajando con la Academia y así igual con la selección, todo el cuerpo técnico del profe y a seguir trabajando para seguir demostrándonos. Ese tipo de competencia no es habitual aquí y es muy bueno para nosotros para que sigamos formándonos y seguir mejorando. Es un trabajo igual que hacemos durante toda la semana con el grupo igual y eso es lo que a mí también me ayuda para poder destacarnos de todo el grupo. Salir al fútbol profesional y más adelante igual si se nos da la oportunidad salir a jugar al exterior. Hay muchísimos arqueros en el mundo que tanto admiro como nacional como internacionalmente. Ahorita nacionalmente lo admiro mucho, es al guardameta nacional Billy Vizcarra, y internacional hay muchísimos, pero Keylor nada más me quedó.